Hoy quiero gritar, hoy quiero sentirme libre, expresar mis sentimientos y cantar esta canción Para tener la esperanza con una sola razón, capas, collas y chapacos en un solo corazón La juventud de mi país está presente y vinimos a gritarte y decirte que Nadie se rinde, nadie se cansa, la lucha de un pueblo que está firme y pujante Nadie se rinde, nadie se cansa, es la resistencia de mi gente en Cochabamba y de toda la nación Hoy quiero gritar, hoy quiero sentirme libre, expresar mis sentimientos y cantar esta canción Para tener la esperanza con una sola razón, capas, collas y chapacos en un solo corazón Nadie se rinde, nadie se cansa, la lucha de un pueblo que está firme y pujante Nadie se rinde, nadie se cansa, es la resistencia de mi gente en Cochabamba y de toda la nación Y ahora canta todo Bolivia ¿Quién se rinde? Nadie se rinde ¿Quién se cansa? Nadie se cansa Evo de nuevo, Evo Carajo Evo de nuevo, Evo Carajo ¿Quién se rinde? Nadie se rinde ¿Quién se cansa? Nadie se cansa Evo de nuevo, Evo Carajo Evo de nuevo, Evo Carajo Gracias por ver el video.